Estamos en comunicación directa con Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos, diputado cordobés. Buenos días, Eduardo. Buenos días, ¿cómo les va? Para que los televidentes lo ubiquen, Eduardo, usted tiene una vinculación empresarial con las pymes, con las cooperativas, y también fue el único diputado cordobés del Frente de Todos que votó a favor del acuerdo con el FMI. Así es. Muy bien, Eduardo. La pregunta es, el gobierno convocó a la CGT a la UIA y lanzó un nuevo acuerdo de precios y salarios. Expliquémosle a los televidentes. Se van a adelantar las paritarias para dar aumento de sueldo a los trabajadores y se va a conformar una canasta alimentaria entre 50 y 60 productos para mitigar los efectos de la inflación. ¿Cree, Eduardo, que esto va a funcionar finalmente? Mire, hay un claro reconocimiento por amplios sectores, en el mismo acuerdo que se firmó con el FMI, de reconocer que la inflación tiene multicausalidades. Es un conjunto, es una batería de medidas, dentro de las cuales están algunas de las que menciono a usted. En este proceso, este deterioro del poder adquisitivo, tiene que solucionarse rápidamente para poder cumplir con compromiso electoral, que es que los salarios le ganen a la inflación, igual que las jubilaciones. En un proceso que, como decía, es estructural, el Estado está cuidando el equilibrio financiero, la emisión como alguna de las causales, pero las fundamentales en nuestro país es la alta concentración de la producción. Ustedes saben, ya que decía de las PYME, los insumos difundidos de las PYME, a veces, o en casi todos los casos, nos sobran los dedos de una mano para contar la cantidad de empresas proveedoras. Ha habido un proceso de concentración que impide también un juego mucho más transparente del mercado, por eso es necesaria la presencia del Estado. Ahora, los sectores sociales también tienen que estar presentes, tanto en el control como en la formación de precios. Yo hace pocos días estaba en Rosario, viendo la experiencia de la mutual de empleo de comercio de Rosario, tiene esa mutual, ya abastece y vende más que la boca de los supermercados, no voy a dar las marcas, pero de las principales cadenas de supermercados, y con precios hasta el 30, 35%, depende del producto, acercando también productos de las economías sociales. Está la ley de góndolas vigente, hay que hacerla cumplir, hay que acordar con el supermercadismo, la presencia de las pymes, las economías regionales y las economías sociales, cooperativas, entre ellas, en las góndolas, como todas estas herramientas para, en este conjunto de herramientas, ir aminorando esta inflación, que seguramente vamos a demorar unos meses a que vuelva algún cauce que no nos lleve a esta permanente especulación. Eduardo, varias entidades a las que les hemos consultado sobre los controles de precios, han manifestado su escepticismo con respecto a este mecanismo, dicen que ya se probó varias veces y que ha fracasado, estoy hablando de FEDECOM, por ejemplo, del Centro de Almaceneros, distintas organizaciones a las cuales, le vuelvo a repetir, las hemos interrogado periodísticamente, no son optimistas respecto a estos mecanismos. ¿Cree que con la participación de la UIA en esta mesa del diálogo, la cosa puede subsanarse? Yo creo que es parte de este diálogo necesario para llegar a efectos mucho más deseables. Tiene razón FEDECOM, el Centro de Almaceneros, el Centro de Almaceneros en épocas también que había problema de aprovisionamiento a precios adecuados, constituyeron cooperativas para poder abastecerse y hacer llegar a menor costo. El almacenero no está interesado ahora si el PYME queda en el medio de una puja distributiva que lleva actitudes especulativas, no le queda otro remedio que trasladar rápidamente a los precios porque no es formador de precios la PYME ni el pequeño comercio. Entonces, estos acuerdos con los sectores principales de la industria y del comercio son necesarios, pero hay que extenderlos con la posibilidad de que los negocios de cercanía, los supermercados que en Córdoba tenemos, cadenas locales también, tengan acceso a esos precios cuidados que ayer también se firmó otro acuerdo y el problema es que no llegan a las góndolas, sobre todo las cadenas menores y le digo a los negocios de cercanía. Eduardo, y en esta estabilidad económica, bajar la inflación que se quiere lograr, que se busca, ¿no está afectando desde lo político la interna que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Yo digo que la inflación, el primero que afecta es al pueblo, al trabajador, a usted, al pequeño y mediano empresario, que son siempre los principales perjudicados, los profesionales, todos los jubilados, los que tienen ingresos fijos y que van por detrás de los precios, es decir, van pagas en el supermercado y después tienen que tratar de recomponer sus ingresos. En la interna, los criterios, por supuesto, existen, nosotros somos un frente, yo no provengo dentro del partido justicialista, es decir, que tenemos distintas opiniones, distintos pareceres, pero que tenemos el compromiso hoy como fuerza del gobierno de hacer llegar las soluciones. Y esto es que podemos hacer discurso, usted cuando hacía la presentación, yo voté el acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional porque usted no se imagina lo que sería ahora la situación sin un acuerdo que hubiera tranquilizado el frente externo en medio de una guerra que está alterando porque el fenómeno inflacionario pasó a ser un fenómeno mundial, pero en la Argentina, con esta bendición y además castigo de que los principales commodities y que se exportan son alimentos. Eduardo. Entonces, restricción de combustible. Ahora, no me quiero escapar de su pregunta. En el sentido de que es evidente que yo voté primero por convicción, pero también con un sentido de responsabilidad. Y yo creo que siendo la fuerza del gobierno, siempre hago el llamado, hay que aplicar responsabilidad porque no nos miran de afuera y la verdad que abogo porque pronto se llegue a acuerdos superadores. Una cortita, Eduardo, pero muy cortita porque se nos va el tiempo. ¿Está debilitado políticamente el presidente? En una situación inflacionaria y con internet es evidente. Lo que se trata es que cuando se debilita el presidente no se termine debilitando la democracia y no se termine debilitando el poder negociador del Estado con los sectores poderosos del país para contener, por ejemplo, la inflación. Muchas gracias, Eduardo, por sus palabras y por su tiempo. Por favor, que tengan buen día. Buen día también para usted. Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos, es de la provincia de Córdoba y representa a las pymes. Lideró la lista en el año 2019 y ahora es diputado nacional juntamente con Gabriela Esteves, que pertenece a la Cámpora, y a Pablo Carro. Son los tres diputados kirchneristas o del Frente de Todos que están actualmente ocupando bancas en la Cámara de Diputados. Los más kirchneristas son Gabriela Esteves y Pablo Carro, para ser precisos en la definición. Eduardo Fernández es más albertista, responde más al presidente Alberto Fernández. Y va de suyo que, ¿por qué digo esto? Porque él fue el único de los tres del Frente de Todos que votó el acuerdo con el FMI. Recordemos que Gabriela Esteves votó en contra y que Pablo Carro se abstuvo. ¿Qué dijo Eduardo Fernández? Advirtió de no poner en riesgo la democracia con estos intentos de debilitamiento al presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita un presidente fuerte para tomar el timón de este barco que está en un mar muy agitado, con mucha zozobra. Estamos en una etapa donde saliendo de la pandemia y donde la crisis económica golpea fuerte y con una inflación que no cesa. Y hay que buscar, ojalá se llegue a una solución con esta mesa de diálogo, de negociación que se ha formado entre el gobierno, la CGT y la UIA para encontrar una respuesta y mitigar los efectos de la inflación que golpean fuertemente en el bolsillo de los argentinos, de los trabajadores y sobre todo de la clase vulnerable. Hace unos días, hace poquitos días, el centro de almaceneros de la provincia de Córdoba dio el dato. Hoy, una familia tipo integrada por cuatro integrantes necesita más de 94 mil pesos por mes para poder vivir, para no ser pobre. Es todo un dato, es mucha plata. Ojalá estos objetivos se consigan y dejemos de lado las internas. Me estoy refiriendo también a la interna que hay, sobre todo en el oficialismo, que no le hace bien a este objetivo de lograr una estabilidad económica. Muy bien, terminado este tema.